Tener que revisarlo. Todos estos mercados ya se están adaptando al proceso de envejecimiento. Tanto si hablamos de mercados como de política. Hace falta abrir. O sea, el concepto del que venimos hoy a hablar es abrir la frontera a que el envejecimiento no solamente tiene que ver con el cuidado, sino con muchísimas más cosas. El cuidado, por supuesto, también, pero muchísimas más cosas. Y que las empresas, las entidades, no son ajenas a esto. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los que estamos aquí? Ponerles las pilas, decirles cómo queremos las cosas. ¿Qué es lo que ha pasado con la tecnología? Yo te digo a ti cómo lo tienes que hacer. No, tenemos nosotros que decir cómo se tiene que hacer para que ese producto, ese servicio, se adapte a las necesidades. Bueno, según un estudio de la Fundación Edad y Vida, el 41% de las personas mayores considera que las empresas no tienen en cuenta sus necesidades y preferencias para el diseño de productos y servicios. Y algunas características de consumo, pues, son que se prefiere la cercanía al domicilio, la atención personalizada. Todos somos conscientes que desde Internet tenemos esa cercanía que queremos. Tenemos inmediatez, ¿no? Todo el mundo a lo mejor no es consciente, por ejemplo, ¿no? Son cambios de perspectiva. Y algo fundamental, no me voy a detener en lo anterior porque no es importante, pero sí en lo de abajo. Fijaos en esto, somos diferentes. A mí me da mucha rabia cuando se trata a las personas mayores como si fueran, o a cualquier persona como si fuéramos grupitos que funcionamos iguales. Cada persona tiene sus gustos, sus necesidades y sabe lo que quiere hacer y derecho a decidirlo. Y eso no siempre se tiene en cuenta. ¿Vale? Lo siento mucho si alguien de aquí se dedica a vender mantas de estas de los viajes cuando te agrupan allí para venderte la manta porque no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Es decir, eso de tratarnos como si fuéramos borreguitos que todos decidimos lo mismo, pues, esto es un cambio de paradigma en el que la persona mayor es la que tiene que decidir lo que quiere. Bueno, esto de la Silver Economy también es una preocupación a nivel europeo por eso hay todo un portal que trabaja en estas cosas y entonces dice, a ver, hay que tener en cuenta la economía en el domicilio pues cómo transformar la casa para que sea más cómoda, más confortable también los transportes, es decir, varias cuestiones. Aquí en esta diapositiva tenemos datos pero bueno, esto lo podéis buscar en la página tienen sobre todo un Twitter muy activo se llama SilverEcoEU y lo podéis encontrar que veo también muchos profesionales por la sala Bueno, esto de la Edge Friendly Economy también es una oportunidad una oportunidad hacia el emprendimiento, ¿vale? Se puede emprender y tener en cuenta como forma transversal dirigir un producto o un servicio a las personas mayores y no solo a las personas mayores cuando, por ejemplo, cuando sabéis que cuando hablamos de accesibilidad mejora un espacio, hace un espacio más cómodo es para todos, no es para un grupo de personas esto quiere decir que abrimos un mundo muy grande se llama un océano azul en mercados, ¿vale? donde podemos hacer miles de cosas, imaginación al poder Por tanto, ¿qué es la Edge Friendly Economy? Un cambio de percepción del envejecimiento en la economía pasamos de un extremo a otro pasamos de pensar que somos sujetos que no tenemos que decidir a sujetos que tenemos que decidir A mí siempre me gusta, siempre, siempre, siempre hablar de las dos formas desde lo social, yo soy trabajadora social que tenemos de percibir cómo atendemos a las personas en general tenemos un modelo que se llama modelo médico que es el modelo de tú tienes un problema, yo te ayudo hay veces en los que es interesante pero hay otra forma que, ¿veis? es muy interesante, yo te ayudo desde, pues, todo el respeto, la ética luego ponía aquí, ¿no? esto siempre me gusta ponerlo la edemocracia, ¿no? si todos podemos votar pero si tenemos una escalera enorme delante pues no podemos, ¿vale? pero hay otro modelo que a mí me gusta muchísimo más que es el modelo social es decir, que la persona elige, decide y que tiene todo el derecho del mundo a poder verlo desde otra perspectiva y ser cuidado pero también decidir cómo y a lo mejor su apoyo y su cuidado tiene que ir enfocado a un trabajo y luego también hay otras realidades sabéis que muchas veces las personas con discapacidad pues tienen ciertos beneficios o ventajas y ahí, pues, quien eso lo toma de otra manera entonces dice aquí si te contrato me regalan un jamón y dice la persona con discapacidad ¿qué? se siente empoderada ¿vale? pero el jamón no lo comemos a media ¿qué os parece? son otras formas de ver la realidad ¿vale? luego hay otras tendencias en la economía ahora mismo esto está emergiendo muchísimo que es la gerontotecnología ¿esto es realidad o es ficción? eso es es que aquí estamos en un muy buen foro y ahora esto era lo que os quería comentar si buscamos en Google y buscamos sobre, por ejemplo alimentación, perdón, no cuidado si buscamos alimentación personas mayor comiendo si ponemos personas mayor comiendo en Google pues nos encontramos muchísimas más imágenes relacionadas con la de abajo que con la de arriba ¿vale? muchísimas más es decir más enfocadas pues a esa pasividad que a la actividad pero es que atención si nos encontramos con una persona si buscamos personas mayores en un bar encontramos muy poquitas fotos que simulen pues eso el derecho al ocio y el derecho a a poder tener tiempo libre y actividad de servicio en relación a la tecnología se está moviendo hoy en día toda una serie de estudios de productos que hacen que dentro de una casa podamos tener accesibilidad trabajan en la seguridad en la diversión en el cuidado la prevención la inclusión social y todo esto a través de la tecnología y dentro de las casas pero ¿qué pasa con la tecnología? que muchas veces nos ha faltado a todos no solo a las personas mayores asegurar la seguridad es decir está muy bien porque nos dan autonomía está muy bien porque nos dan conocimiento información comunicación y conexión pero si no nos hacen sentir seguros primero pues no la utilizamos ¿no? esto es un estudio de Vodafone que es muy interesante para profundizar en estas cosas por eso lo que nosotros proponemos es generar corriente social y pasar del hacer por al hacer con es decir si yo voy a hacer un producto nuevo pues consultarlo y trabajarlo desde el primer momento con las personas que lo van a utilizar ¿cuántas de aquí lo siento se ponen el botón rojo cuando están en su casa? mano arriba ¿y cuántos no? ¿nos gusta llevar un botón rojo colgado en el pecho? es un gran avance por supuesto que es un gran avance y es un avance magnífico pero a todo el mundo no le gusta ir marcado con un botón rojo encima por lo tanto poco a poco se puede ir evolucionando que no quiere decir que esté mal eso por supuesto que eso es genial sino pues que el dispositivo pudiera ir evolucionando para que se note menos para que sea algo más cómodo ¿vale? eso tiene que ver con la economía del envejecimiento nosotros trabajamos en eso lo que os decía en adaptar esos productos y servicios buenas prácticas relacionadas con estos temas hay toda una red de ciudades amigables internacional porque esto está promovido por la Organización Mundial de la Salud hay hoteles que nos llevan en camello aunque vayamos en silla de ruedas están los centros de participación activa a mí siempre me gusta destacarlo como una buena práctica porque esto lo tenemos en Andalucía y hay que presumir de eso hay ciudades como Leeds en Inglaterra que se han preocupado de trabajar todas las partes del envejecimiento de forma integral dentro de su ciudad nosotros estamos promoviendo un modelo de trabajo siempre hablamos de envejecimiento en positivo este modelo de trabajo se llama modelo de envejecimiento digno y positivo y es accesible a cualquier persona que nos lo quiera pedir de forma online y la tecnología la tecnología para nosotros es una aliada para prevenir como este proyecto donde tiene cantidad de acceso a información a otras personas por ejemplo sabemos que hay un robot que es como un cachorro de foca que se utiliza para acompañar a personas con demencia hay otros robots que sirven como apoyo esto como de lejos lo vemos regulín pues lo importante es que nosotros nos impliquemos en la participación y decir yo no quiero que el robot haga ni esto ni esto ni esto sin embargo a mí que me ayude como los que hay ahora de limpieza eso me viene estupendamente pues eso es lo importante que digamos lo que queremos hay muchos más robots lo importante es que podamos coger otros caminos no siempre los mismos caminos esto me lo salto que vamos justillo lo importante es que los protagonistas seamos todos ¿vale? y que podamos dar nuestra opinión y os proponemos pues no empezar la casa por el tejado pero si ver las cosas diferentes por ejemplo os quería presentar esta iniciativa desde MacroSat que es la cooperativa que apoya que puso en marcha nuestra fundación junto a la Universidad de Jaén pusimos en marcha un proyecto de un centro intergeneracional es una escuela infantil junto a un centro de personas mayores y queremos pues bueno os vamos a enseñar no sé si veis que están los baños está el centro tiene espacios comunes y tiene pues la baranda por donde pasan las personas mayores y también esta zona que es donde cuelgan las mochilas para los niños o el baño para los niños y el baño para las personas mayores ¿vale? tiene espacios comunes os voy a enseñar el centro ¿vale? nos hacemos eco en un trabajo de la Universidad de Granada que estudia esa relación entre distintas generaciones jóvenes y personas de la tercera edad que pueden fijese ustedes pueden llegar a provocar el retraso en el envejecimiento de hasta 10 años es beneficioso es muy interesante y nosotros lo que hemos hecho ha sido enviar a nuestra compañera Reyes hasta Granada y que nos cuente en qué consiste este trabajo este no solo es un centro de día ni esto es tan solo una escuela infantil hoy visitamos el primer centro intergeneracional de Andalucía bueno chicos ¿dónde vamos a ir ahora? a ver a nuestros amigos mayores venga pues nos levantamos todos haciendo un tren y nos vamos a recoger los que vamos a jugar con ellos ¿vale? vamos vamos un poquito dentro bueno chicos ahora vienen los amigos pequeños ¿estáis todos preparados? ¿para estar con ellos? ¿os apetece estar con ellos? ¿de acuerdo? bueno tengo el corazón contento el corazón contento lleno de alegría yo quiero y gracias a la vida y le pido a Dios que no me falle nunca yo quisiera que sepas que nunca quise así que mi vida comienza cuando te conocí es un centro es un centro que lo hace diferente a todos porque conjuga no solo un espacio físico sino unos programas de intercambio que permite relacionarse con los polos generacionales seguramente como nosotros hay otro tipo de organizaciones que trabajan en residencias mayores o trabajan en escuelas infantiles pero no hay ninguna organización en el país que conecte las dos generaciones y utilice los recursos para que el estado de felicidad de las personas se desarrolle y sea muchísimo mejor la calidad de vida percibida tiene que ver con muchos intangibles tiene que ver con el ámbito emocional cognitivo el ámbito sensorial o el ámbito relacional que es la felicidad se habla de calidad de vida pero no se habla de felicidad que es lo que realmente hace que las personas mantengan su nivel de vida adecuadamente ella voluntariamente se escogen a la persona que a ella les agrada que quiere y yo entro allí las chiquillas de momento se vienen conmigo vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro incluso ayer se sentaron encima de mí me quitaron las apargadas las niñas ponen un puentecito con varios cada pieza de un color y te paseas con ellas por el puente y estás allí con ellas un rato que no quiere nada más que estás conmigo y tengo que andar descalza con los cuadricos esos y preguntarle a qué le pinchan y no me vean y me tiran por detrás y yo como tengo un vinito con tres años pues me hago cargo de lo que esto vale he hablado con ellos no me han contestado pero se han entretenido yo les estaba contando lo de chapete y pinos yo y se han quedado ten a gusto para los niños tiene mucho beneficio nosotros lo venimos comprobando desde hace años ellos principalmente se crean una relación muy unos vínculos afectivos muy importantes y ellos comparten vivencias momentos risas saben ponerse en el lugar del otro detalles como por ejemplo antes los cogían de la mano y ellos van siempre rapidito pues ya saben ellos que a los mayores normalmente les cuesta más los cogían de la mano con mucho cuidadito y van despacio tenemos personas mayores que tienen depresión avanzada o estado cognitivo avanzado y solamente se levantan por la mañana con la ilusión de venir a trabajar con los más pequeños entonces su autoestima su estado anímico el sentimiento de aislamiento de soledad disminuye y mejoran a nivel de salud a nivel físico todo su autonomía su independencia mejor cuando lleguen aquí hay mañana pues como todo el mundo que vienen más cansados ellos en concreto tienen una edad avanzada y vienen más cansados y se les nota en la cara en cuanto escuchan que van a venir los niños su cara cambia la sonrisa se pone en su cara y el cambio es radical aquí lo importante es que pueda crecer la relación intergeneracional y que el conocimiento que generemos se pueda ser compartido estupendamente son todos muy graciosos y los que los cuidan también muy simpáticos y muy buenos la experiencia encantadora con los críos aquí estamos con ellos que esto es una delicia él venía a conocerlo y él venía a tratarnos con los chiquillos esto es una preciosidad de lo mejor que hay no han podido poner otra cosa mejor que esta el estar con ellos es mi alegría es lo que más me gusta porque así me quitan todas las penas que tengo y me quitan todo bueno pues no 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 quería extenderme mucho pero sí quería hacer ver que otros proyectos y otras iniciativas son posibles y no quiere decir que sean fáciles pues porque por ejemplo ahí estáis viendo un tipo de centro que no existe es decir esto no existe no lo tuvimos que inventar hemos tenido muchas barreras normativas para ponerlo en marcha mucho calentamiento de cabeza pero a veces el emprendimiento es eso y como hemos visto merece mucho la pena además está acompañada de una cátedra de estudios con la Universidad de Granada pues porque el tema de la intergeneracionalidad es algo todavía que se está empezando a recorrer en muchos sitios y que hace falta pues estudiarlo y trabajarlo y tener evidencia por último quería hablar y voy a hacerlo de una forma muy breve del proyecto Edge Friendly Economy que es un proyecto europeo que hemos llevado a cabo con diferentes entidades ahí veis por ejemplo el Ayuntamiento de Lisbon que es el promotor de este proyecto hemos tenido la suerte en este proyecto de contar en las diferentes fases con la participación de los compañeros en el proyecto de hecho en la última sesión Mané pues nos pudo dar una ponencia te tenemos por aquí fichado Mané ahí está Mané este proyecto internacional lo más interesante que tiene son unos resultados perdón unos resultados que podéis encontrar aquí tiene una plataforma de formación para aquellas empresas por eso si conocéis empresas entidades interesadas en hacer cosas enfocadas en envejecimiento cualquier producto y servicio turismo alimentación tecnología pues ahí hay una formación que se ha hecho de este proyecto gratuita y pueden entrar además conocer otras empresas de otros países porque aquí estamos entidades de diferentes países vale y pues entrar en esa red de economía amigable con el envejecimiento vale por último no me quería dejar atrás invitaros a un congreso que tenemos en Jaén este año en octubre en el que todos los perfiles son súper bienvenidos profesionales personas mayores todos son súper bienvenidos y dejar la idea primero de lo del aging ¿no? a ver aging ¿cómo es? muy bien pues eso que estamos en Jaén que para lo que necesitéis y que la innovación es súper importante pero si no se casan con la realidad la idea tiene muy poca descendencia y el cambio el cambio en la economía el cambio en la forma de percibir el envejecimiento es una puerta que si no se abre desde dentro no tiene ningún sentido muchísimas gracias muchas gracias quiero dar las gracias a todos los que nos han acompañado esta mañana en las diferentes mesas por ilustrarnos todos los avances que estamos teniendo pero sobre todo a vosotros a los que estáis de aliado en el desarrollo de nuestro proyecto a los que os debemos la información y a los que os debemos entregar todo lo que hacemos soy los dueños de este proyecto y en ello confiamos espero que el año que viene nos podamos volver a ver para contar los avances que hayamos hecho en la plataforma con esto cerramos la mañana os damos las gracias y hasta la próxima reunión y ya una feliz navidad gracias